La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días a ver el pH y el CO2 y le vamos a hundir el antígeno para descartar el hobby por el tema de la pandemia. El paciente tiene baja la saturación de oxígeno y una acidosis respiratoria, tiene alta la tensión arterial y la frecuencia cardíaca, sufre una agudización grave de su EPOC de base, además tiene crepitantes en la base del pulmón derecho, hay que descartar que tenga una neumonía a ese nivel. Vamos a cogerle una vía periférica, vamos a administrarle oxígeno en Ventimask al 28%, no conviene dar mucha fracción inspirada de oxígeno porque puede ser un retenedor crónico de carbónico y no debemos pasar una saturación del 90% en este paciente. Vamos a administrar 80 mg de metilprednisolona intravenosa, 4 pulverizaciones de salbutamol y de hiperatropio en cámaras de inhalación, furosemida y baracetamol intravenoso. Vamos a derivar al hospital.